Venimos presentando en un tiempo a esta parte, distintas quejas, irregularidades, protestas que suceden en diferentes colegios. En algunos con casos muy graves, como por ejemplo abusos sexuales, el caso que está sucediendo en estos momentos en la escuela Obispo Molina. Hay otros colegios, otras escuelas, como por ejemplo la escuela Montiagudo. Ayer estuvimos allí, en Moreno 450, donde los padres, entre otros temas, dicen que faltan maestros. Pero en este caso, Silvina Sena, no sé si me estás escuchando bien, pero a mí no me queda muy claro, y para eso estamos allí, ¿cuál es el pedido que hacen estos padres? Lo que quieren los padres y madres, Marce, es que se habilite la nueva escuela del barrio Juan XXIII y que se deje de utilizar este edificio en el que actualmente hay 200 chicos en el turno mañana y otros 200 en el turno tarde. Y que le vamos a, por supuesto, preguntar a Karina, que es una de las madres, ¿estaría en condiciones bastante precarias, Karina, este edificio? Sí, buenos días chicos, muchas gracias por haber venido. Desgraciadamente la escuela, como le decimos nosotros, viejita, donde están cursando los alumnos ahora, no cuentan con agua potable y se les colapsan los baños. Otra cosa que no cuentan con mobiliaria, tienen que andar buscando de un lado o del otro para tener una mesa o una silla. Y también los días que llueve se inunda, un desastre. ¿Cómo ha repercutido en el desarrollo de las clases? Y muchas veces se suspenden las clases debido a la lluvia importante que hubo hace unas semanas atrás, porque se les mojó todo, incluso entró agua a la parte de los talleres, porque acá es doble jornada y los chicos cuentan con talleres. Es muy bueno el nivel de la escuela, pero desgraciadamente al tener un edificio viejo sufren las consecuencias que están pasando ahora. Ahora, Karina, ustedes tienen un compromiso del Ministerio de Educación de que los iban a mudar, como les habían prometido, al edificio nuevo que está acá a dos cuadros. Sí, la primera vez que nosotros cortamos la avenida, ese día vino el presidente y se comprometió al Ministerio, por medio de un acto que le dejó al director, de que nos pasaríamos a la semana siguiente, cosa que no se cumplió. Eso fue un 17 de marzo, o sea que ya vamos 40 días. Ya llevamos bastantes días, sí, y no hay novedad, no nos contestan, no nos atienden tampoco. Y también hay otros problemas en los alrededores de la escuela esta que usan actualmente. Sí, desgraciadamente la gente, no de esta zona, sino que vienen en carro y tiran basura sobre la calle Juan José Paso, que limita con la escuela y que se siente todo el olor de la basura. Y la falta de seguridad también, porque se ha vandalizado la escuela. De acá hasta monitores se robaron y la escuela nueva también la han saqueado. La escuela nueva se estuvo usando durante la pandemia como nodo de vacunación. Usted dice que por ese uso se ha ido deteriorando el edificio. Sí, 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 nosotros tuvimos que juntarnos con los padres y limpiar nosotros, porque era una mura increíble y era un esfuerzo de ir todos los días a limpiar. Aparte se estaban rompiendo los caños también, tengo entendido, y los inodoros. Es una escuela hermosa y es una pena que los chicos no la puedan utilizar. Sí, Marcia, te estoy escuchando Karina. Karina, ¿cómo te va Marcelo? Te saluda. ¿Siguen vacunando? ¿Lo siguen utilizando como nodo de vacunación a la escuela nueva o al edificio nuevo en todo caso? Buenos días, Marcelito. Sí, están utilizando pero un solo porcentaje, porque como ya la mayoría de las personas nos vacunamos, ya no es tanto la demanda. Y los fines de semana ya no la están utilizando por el momento. Pero hay un problema que nosotros cuando ingresamos a limpiar la escuela, yo no sé si es enfermera o es la directora que está a cargo del nodo, nos tratamos como si fuéramos unos delincuentes y se quería adueñar de la escuela. Y la escuela es de los chicos, no es de eso. Obvio, sí, sí, eso está claro. Son escuelas públicas. Tuvimos ese problema. Karina, ¿y ustedes consideran que el edificio nuevo ya está para ser habilitado, para que albergue a los chicos? Porque por allí le faltan, no sé si me ocurre a mí. Sí, ya está habilitado. Sí. Sí, ya está habilitado porque cuando nosotros fuimos a limpiar, comprobamos que tienen incluso hasta agua caliente para que los chicos se bañen. Eso te iba a preguntar. Cuenta con todos los servicios. Hay doble jornada, sí. Hay doble jornada porque hay talleres y hay chicos que vienen de lejos. Hay para que se les cocine, tienen una cocina espectacular acá, para que los chicos no se ven obligados a volver y se queden a almorzar acá. ¿Y cuál es la explicación que le dan a ustedes? ¿Qué le dice la directora? ¿Por qué no los trasladan a esa escuela? Yo no creo que sea por el tema del que está funcionando como un nodo de vacunación. ¿O ese es el argumento que le dan? Ese es el único argumento que nos da es que al apoyar el CIPROSA, que ellos no se van a mover hasta que no terminen con la vacunación. Bueno. No es tampoco una excusa firme ni razonable. Bien, y ustedes dicen que el edificio está actual, no está en condiciones. Bueno, vamos a ver si vamos a intentar nosotros, Karina, trasladar esto. Me imagino que ya lo están escuchando, están escuchando la queja de ustedes, pero vamos a intentar nosotros tener la respuesta por parte del Ministerio de Salud, pero también por parte del Ministerio de Educación. Claro, y es más, hay un centro de formación donde viene gente mayor, que es como un terciario, que se dan cursos de electrónica, de electricidad también. Bien. Y invitamos a los papás que, por favor, porque es el bien para nuestros hijos, no es para nosotros. Claro, claro, está claro. Porque vamos a cortar la avenida a partir de las 10 de la mañana. Hoy, ¿qué avenida? Y cortaremos la avenida a Ejército y Chile, en la misma esquina donde está el vacunatorio. En Ejército y Chile, perfecto. Vamos a cortar, sí, junto con el centro de formación, el profesional número 2, lo vamos a cortar y vamos a cortar la avenida todas las veces que haga falta para que se nos escuche. Bien, quedó claro, entonces. Karina, sí, Silvina. Acá hay una mamá, Marcia, que quiera dar algo breve. Le queremos comentar que el centro de formación profesional 2 se une a nosotros porque resulta que no lo quieren trasladar a los chicos si el centro de formación profesional no pasa. Y justamente donde está el vacunatorio, ahora acá en la entrada de Ejército y Chile, está la parte de ellos. Mientras el vacunatorio no se vaya, a los chicos no lo van a trasladar, ni al centro de formación profesional 2 tampoco. Son dos, digamos, los damnificados. Por un lado, los alumnos de la escuela técnica y por otro lado, los alumnos del centro de formación profesional. Sí, y la otra escuela está ahí, muy cerquita, dos cuadras dicen, en la misma zona. A dos cuadras está la otra escuela, ¿verdad? El centro de formación profesional. No, no, la escuela nueva. Sí, está acá. Acá. A una cuadra. A una cuadra. La escuela técnica 4, Juan 23 y la escuela de centro de formación profesional 2 están acá juntos. Exacto. Está claro eso. Está acá en la otra cuadra. Está acá nada más a la vueltita, Marce. Bueno, gracias Silvina. Ahí va a ser el corte desde ahora a las 10 de la mañana. Perfecto. Ahí en la intersección de Chile y Avenida Ejército del Norte. Silvina, muchísimas gracias. Esperemos que se haya escuchado este reclamo de los padres por parte de las autoridades de los dos ministerios, de salud y también de educación.